Gracias, señora presidenta. Señor M. Rajoy, le ha sorprendido a usted que Ricardo Costa, que fue secretario general del Partido Popular en Valencia, haya firmado en sede judicial que el Partido Popular se financia con dinero negro. Muchas gracias, señor presidente. Adelante. Muchas gracias, señor Iglesias. Yo respeto y lo haré siempre la manera que cada uno elija para defenderse ante los tribunales cuando se le acusa. Y respeto y respetaré siempre las resoluciones judiciales. Y lo hago porque yo creo en la ley, en el Estado de Derecho, en el derecho que tiene todos los ciudadanos a defenderse y en la división de poderes. Y no sería bueno que usted se sumara a asumir estos principios tan democráticos como los que acabo de expresarle. Muchas gracias. Señor Iglesias, adelante. Le agradezco su respuesta y conocer que no le sorprende lo que ha dicho el señor Costa. Es lógico que no le sorprenda. Le propongo un ejercicio de memoria, señor M. Rajoy. Valencia, año 2007. Usted dijo lo siguiente, cito literal, estas son mis credenciales, la gestión en el Ayuntamiento de Valencia, la Comunidad Valenciana, Xativa, Castellón y Alicante. Efectivamente, usted reconocía que sus credenciales eran Rita Barberá, Francisco Camps, Ricardo Costa, Carlos Fabra o Sonia Castedo. Y tenía usted razón. Sus credenciales eran la corrupción, la financiación ilegal y el fraude electoral. En ese mismo acto de Valencia, de infausto recuerdo, usted añadió, vuelvo a citar literal, quiero que lo que ha pasado aquí pase en toda España. Aquella fue una profecía brillante, porque efectivamente ocurrió en toda España y es que todo su partido está sentado como persona jurídica en el banquillo de los acusados, acusado de corrupción. Y su nombre, M. Rajoy, aparece en los papeles de Bárcenas como receptor de sobresueldos en negro. El 7 de marzo, dentro de exactamente un mes, el señor Francisco Camps irá a un juzgado. Pero no va como imputado, va como testigo. ¿Sabe por qué? Porque los delitos han prescrito. Vaya por Dios. El señor Ricardo Costa dice que el jefe era Camps, pero los delitos han prescrito. Resulta que en España hay titiriteros, raperos y tuiteros que son juzgados y condenados, pero gentuza como el señor Camps sigue paseando con su coche de lujo por Valencia, cobrando un sueldo público y con secretaria y coche oficial que pagan los ciudadanos españoles. Ustedes, señor Rajoy, no luchan contra la corrupción. Ustedes han utilizado el Ministerio de Justicia y el de Interior para proteger a corruptos. Y sus ministros han sido reprobados y siguen teniendo la desvergüenza de ocupar escaño en el Banco Azul. Ustedes ayer tuvieron la desvergüenza de proponer en varias enmiendas que algunos delitos no prescriban. Pero no dijeron que no prescriban los delitos de corrupción. ¿Y sabe por qué? Porque si los delitos de corrupción no prescribieran, algunos de ustedes a lo mejor acababan en la cárcel. Señor presidente, adelante. Muchas gracias por su amable intervención. Señor Iglesias, se interesa por un tema que se ha producido hace más de diez años, que está hoy en los tribunales, en el que están inmersos personas que ya no están en la vida pública. Usted mismo tiene perfecto derecho a hacer política como lo perezca mejor. Sin embargo, yo me gustaría decirle que sería bueno que aportase alguna idea, porque jamás se interesa por los temas que hoy en día están preocupando a los españoles. Yo celebro que no hablemos aquí ni de economía ni de empleo, porque tengo que entender que eso supone que aprueba usted la política económica que lleva a cabo mi Gobierno. Sobre Cataluña no le he ido más cosas. Simplemente que no le he visto muy claro. No ha sabido defender ni la unidad nacional, ni la soberanía nacional, ni el imperio de la ley. Y eso es preocupante. Y en cuanto a las medidas que nos ha planteado en materia de corrupción, solo conocemos uno. Se nombra a sí mismo juez instructor, fiscal, tribunal, tribunal sentenciador, ha dejado usted muy corto al señor Torquemada, señor Iglesias. En suma, creo que tiene usted, se lo digo con franqueza y ya sabe que con mucho afecto, una cierta confusión. Y exagerar y sobreactuar no le va a sacar de la misma. Así que va a tener usted que aplicarse a cambiar un poco los criterios que utiliza habitualmente. Tenga usted muy buenos días. Muchas gracias.